...de trabajadores del Centro de Salud de Fara en la provincia de Escandia fueron grabados en una fiesta en la víspera de Navidad, al parecer, dentro del establecimiento de salud. El video habría sido grabado por una de las profesionales que labora en ese sector y se observa a varios trabajadores con botellas de cerveza, bailando al ritmo de la música y lo peor de todo, sin las mascarillas puestas. La Dirección Regional de Salud de Puno inició las investigaciones para sancionar administrativamente a los trabajadores que incurrieron en estas áreas.